Sin embargo, este reemplazo va en contra de la norma. Según Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, Arce sólo podría ser cambiado en tres circunstancias. Quienes reemplazan al miembro titular lo hacen en caso de muerte, incapacidad permanente o temporal, o mientras dure esta, o por algún impedimento sobreviviente. Ninguno de estos requisitos se da para que el señor Rodríguez Montesa asuma el cargo. Por lo tanto, según el experto, cualquier acto que realice el suplente Víctor Rodríguez Montesa en el Jurado Nacional de Elecciones será declarado nulo. Entonces, la presencia de Montezuma, de Rodríguez Montezuma, implicaría que los actos que él participe son nulos, porque no tiene amparo legal para pertenecer al jurado. Lo que quedaría nulo es el proceso de impugnaciones que está deliberando el jurado, que es lo que finalmente va a declarar al ganador.